Es clave que hoy día en el informe de amenaza meteorológica emitido a las 06.40 de la mañana indica que ya el miércoles 22 de mayo se van a visualizar centros de bajas presiones desde Arica, Parinagota hasta la región de Atacama, específicamente para la región de Atacama indica que hoy día desde la tarde y noche de hoy, desde las 12 del día de hoy hasta las 12 del día de mañana, jueves 23 de mayo se deberían estar desarrollando en el tramo sur de Atacama, específicamente la provincia del Huasco, algunas precipitaciones que deberían ir del orden de 1 a 3 milímetros, que están bajo la cantidad de montos normales en 24 horas, Cordillera de la Costa y Valles Transversales, hablamos principalmente del tramo sur y algunos sectores de la provincia de Copiapó, específicamente el tramo de Totoral, Puerto Viejo, Carrizal, Barranquilla, Bahía Salá, se van a estar desarrollando algunas precipitaciones, podría también desarrollarse algunas precipitaciones en el tramo también de Caldera, de 2 a 5 milímetros en 24 horas, eso sería desde el mediodía de hoy hasta el mediodía de mañana, el sector de Pampa, lo que es Copiapó, pero específicamente Vallenar, Freirina, se deberían estar desarrollando algunas precipitaciones que deberían ir del orden de los 2 a 5 milímetros en 24 horas, comenzando las precipitaciones hoy alrededor de las 12 del día, y en el sector de Precordillera, también se estima del orden de 2 a 5 milímetros, pero con una variante que funciona al isoterma, podrían desarrollarse precipitaciones de tipo nieve hasta de 5 centímetros en algunos tramos de Cordillera, y en Cordillera, hoy día va a ser un día clave, Cacerones ya no emitió su sistema de reporte, proyectan en Cacerones 45 centímetros de nieve, y en gran parte de la Cordillera de Atacama se proyecta entre 20 a 30 centímetros, pero también estamos con un aviso que indica de nevadas normales a moderadas, podríamos tener nieve en los rangos entre 20 centímetros a 50 centímetros.